La información fue ofrecida por el dirigente local del Falbo, Raúl Monegro, quien afirmó que esa organización retomará la lucha con fuerza en contra de la impresora fiscal y que se esclarezcan las irregularidades en el manejo de los fondos del Ayuntamiento Municipal. El Falbo en primer lugar está apoyando el llamado a paro que tienen los comerciantes para este jueves 9, eso como parte de la lucha y el proceso. En segundo lugar, nosotros estamos ya planteando y vamos en los próximos días a anunciar una jornada de movilización y protesta en San Francisco de Macorí porque se esclarezca de una vez y por todas el desparco millonario del Ayuntamiento. Yo creo que en ese caso hay que hacer justicia, nosotros vamos a forzar, vamos a radicalizar la lucha y vamos a hacer actividades contundentes para que de una vez y por todas ya eso sea resuelto. No entendemos cómo a más de dos años los ladrones, los corruptos, los estafadores de este pueblo andan por ahí gozando del dinero de este pueblo, disfrutando de la buena vida con el sacrificio y el trabajo de todos los moradores de esta ciudad. Eso hay que resolverlo y San Francisco de Macorí tiene que poner un referente en esa situación de la corrupción que amenaza con la vida republicana de este país y nosotros debemos poner el ejemplo para que otros pueblos y el país pueda enfrentar esa situación con decisión como lo vamos a hacer nosotros y vamos a lograr el éxito de llevarlo al banquilo a los acusados, esos corruptos. Esos son los planes que hay por el momento y llamando a todo el pueblo a que apoye a los comerciantes el día 9, este jueves, en su paro porque es una situación de esa impresora que todos esos impuestos y todas esas cargas van a ser transferidas al consumidor. No podemos permitir eso, apoyar ese paro y a seguir exigiendo esclarecimiento desde el parco millonario en el ayuntamiento. NTN y Dalmis Areas.